Capítulo 23 El Estado La teoría política de Platón se desarrolla en íntima conexión con su ética. La vida griega era esencialmente una vida comunal, vivida en el seno de la ciudad-estado e inconcebible aparte de la ciudad, hasta tal punto que a ningún griego genuino se le habría ocurrido nunca que alguien pudiese ser un hombre perfectamente bueno y cabal manteniéndose ajeno por completo al estado, puesto que sólo en la sociedad y gracias a ella es posible que el hombre viva como es debido, y la sociedad significaba para el griego la ciudad-estado. El análisis racional de este hecho de la experiencia da por resultado la doctrina de que la sociedad organizada es una institución, natural, de que el hombre es un animal social por naturaleza, doctrina como una Platón y Aristóteles, la teoría de que la sociedad sea un mal necesario y coartador del libre desarrollo y auge de la vida humana sería enteramente extraña al griego auténtico. Claro que no hay que incurrir en el absurdo de representar a la conciencia griega como análoga al instinto de la colmena o del hormiguero, pues el individualismo prevalecía en Grecia por doquier, manifestándose tanto en las guerras de exterminio de unas. Ciudades-estado contra otras como en las facciones que dividían intestinamente a cada ciudad, por ejemplo con ocasión de las tentativas de algún individuo para establecerse como tirano. Más este individualismo no era una rebelión contra la sociedad como tal, sino que presuponía la existencia de la misma y la aceptaba como un hecho. Por consiguiente, para un filósofo como Platón, interesado en todo lo relativo a la felicidad del hombre y a la vida verdaderamente buena para el hombre, era una necesidad imperiosa determinar la genuina naturaleza y la función del Estado. Si todos los ciudadanos fuesen hombres moralmente malos, sería imposible asegurar la bondad del Estado, e inversamente, si el Estado fuese malo, los ciudadanos se hallarían incapaces de vivir conforme se debe. No era Platón hombre que aceptase la idea de que hay una moral para el individuo y otra para el Estado. Este se compone de individuos y existe para que los hombres individuales puedan llevar una vida buena, hay un código moral absoluto, que rige a todos los hombres y a todos los estados. El oportunismo debe doblegarse ante el derecho. Platón no consideraba el Estado como una personalidad o como un organismo que pudiese o debiese desarrollarse sin restricción ninguna, sin tener que atender a la ley moral. El Estado no es el árbitro de lo justo y lo injusto, la fuente de su propio código moral y la justificación absoluta de sus propias acciones, sean éstas las que fueren. Tal verdad se expresa claramente en la República. Los interlocutores de este diálogo tratan de determinar la naturaleza de la justicia, pero al final del libro y declara Sócrates, Yo no sé qué es la justicia, 484. Sugiere entonces, en el libro 2, 485, que, si consideran el Estado, verán los mismos caracteres, escritos con trazos mayores y más fáciles de examinar. Propone, pues, que indaguemos cuál sea la naturaleza de la justicia y de la injusticia tales como aparecen primero en el Estado y, en segundo lugar, en el individuo, procediendo de lo mayor a lo menor y comparándolo. Esto implica, obviamente, que los principios de la justicia son los mismos para el individuo que para el Estado. Si el individuo vive su vida como miembro del Estado, y si la justicia del uno y del otro está determinada por la justicia ideal, bien se ve que ni el individuo ni el Estado se libran del sometimiento al código eterno de la justicia. Ahora bien, es totalmente evidente que ninguna constitución ni gobierno alguno de los de la realidad encarnan el principio ideal de la justicia, pero lo que le interesaba a Platón no era ver lo que son los Estados empíricos, sino lo que el Estado debería ser, y así, en el diálogo república se propone descubrir el Estado ideal, a cuyo modelo todo Estado de los de la realidad debería conformarse en la medida de lo posible. Cierto que en la obra de su vejez, las leyes. Hace algunas concesiones a lo realizable, pero su designio general siguió siendo el de establecer la norma o el ideal, y si los Estados empíricos no se conformasen al ideal, tanto peor para ellos. Platón estaba profundamente convencido de que el dirigir el Estado es, o debería ser, una ciencia. El hombre de Estado, para hacerlo verdaderamente, debe saber qué es el Estado y en qué ha de consistir su vida. De lo contrario, corre el peligro de hacer naufragar al Estado y a sus conciudadanos y de rebelarse no como un hombre de Estado sino como un, político, inhábil. La experiencia le había enseñado que los Estados existentes eran defectuosos, y volvió las espaldas a la vida política práctica, aunque sin perder la esperanza de sembrar las simientes del verdadero arte de gobernar en aquellos que se confiaban a su dirección. Habla Platón en la carta séptima de su triste experiencia, primero con la oligarquía del 404 y después con la democracia restaurada, y añade, el resultado fue que yo, que al principio había estado lleno de ilusiones por la carrera política, cuando paré mientes en el torbellino de la vida pública y percibí el incesante agitarse de sus tornadizas corrientes, acabé por sentir vértigo, y comprendí, por fin, que todos los Estados que existen en la actualidad se hallan, sin excepción, mal gobernados, sus constituciones. Apenas tienen remedio, como no sea mediante algún plan milagroso acompañado de la buena suerte. En consecuencia, me vi forzado a decir, como alabanza a la buena filosofía, que ella sola nos pone en situación ventajosa, desde la cual podemos discernir en todos los casos lo que es justo para las comunidades y para los individuos, y que, por lo tanto, la raza humana no se librará de males hasta que, o bien la raza de los puros y auténticos filósofos adquiera a la autoridad política, o bien la clase de los que tienen el poder en las ciudades sea movida, por algún favor de la providencia, a. Convertirse en verdaderos filósofos. 486. Delinearé aquí en sus rasgos principales la teoría política de Platón, primero tal como aparece en la República, y después en el Político y en las Leyes. La República. 1. El Estado existe para servir a las necesidades de los hombres. Los hombres no son independientes unos de otros, sino que necesitan la ayuda y la cooperación de los demás en la producción de todo lo que hace falta para la vida. De ahí que se reúnan y asocien en un mismo lugar, y dan a esta morada común el nombre de ciudad. 487. El fin originario de la ciudad es, pues, un fin económico, y de él se sigue el principio de la división y especialización del trabajo. Los talentos y dotes naturales difieren con las gentes, que los tienen para servir de diversos modos a la comunidad. La obra de un hombre será superior en calidad y también en cantidad si ese hombre trabaja en una sola ocupación y ésta es la más apropiada a sus dones naturales. El labrador no se fabricará su arado ni su asada, sino que todos sus aperos los harán otros para él, quienes estén especializados en la producción de tales instrumentos. Así, la existencia del Estado, que de momento se considera desde el punto de vista económico, requerirá que haya granjeros, tejedores, zapateros, carpinteros, herreros, pastores, mercaderes, tenderos, obreros asalariados, etc. Pero estas gentes llevarán una vida muy ruda. Si ha de haber una ciudad lujosa, hace falta algo más, aparecerán los músicos, los poetas, los preceptores, los enfermeros, los barberos, los cocineros, los pasteleros, etc. Y, con el aumento de la población, consecuencia del creciente lujo de la ciudad, el territorio será ya insuficiente para las necesidades de la misma y tendrán que ser anexionados algunos territorios de la ciudad vecina. De este modo, Platón halla el origen de la guerra en una causa económica. Ni que decir tiene que las observaciones de Platón no han de entenderse como una justificación de la guerra agresiva. Acerca de esto véanse los párrafos que a la guerra dedica en las leyes. 2 Más, si la guerra ha de continuarse, entonces, según el principio de la división y especialización del trabajo, deberá haber una clase especial de guardianes del Estado, cuyo cometido sea exclusivamente dirigir la guerra. Estos guardianes tendrán que ser valerosos, dotados del elemento, pero deberán ser también filósofos, en el sentido de que habrán de saber quiénes son los verdaderos enemigos del Estado. Y si el ejercicio de sus funciones de guardianes ha de basarse en el conocimiento, entonces deberán someterse a algún proceso educativo. Empezará éste con la música e incluirá las narraciones legendarias. Pero, advierte Platón, no se permitirá sino con mucho tiento que los niños del Estado reciban en sus espíritus, precisamente a esa edad, que es la más impresionable. Opiniones contrarias a las que deberán tener cuando hayan llegado a hacerse hombres, 488. Por lo tanto, las leyendas que a propósito de los dioses relatan Esiodo y Homero, no se les enseñarán a los niños, ni serán siquiera admitidas en el Estado, puesto que pintan a los dioses como entregados a groseras inmoralidades, adoptando varias formas y disfraces, etc. Es asimismo intolerable y no se debe admitir la afirmación de que los dioses tenían por cosa corriente violar los juramentos y pactos. A Dios se le debe representar no como autor de todas las cosas, de las buenas y de las malas, sino sólo de las que son buenas. 489. Nótese que, aunque Sócrates comienza la discusión fijando el origen del Estado en la necesidad de satisfacer los varios deseos connaturales al hombre y aunque afirma el origen económico del Estado, su interés pasa a centrarse enseguida sobre el problema de la educación. El Estado no existe simplemente para cubrir las necesidades económicas del hombre, pues éste no es, sin más, el homo aecono naicus, sino para hacerle feliz, para que el hombre pueda desenvolverse llevando una vida recta, de acuerdo con los principios de la justicia. De aquí la necesidad de la educación, puesto que los miembros del Estado son seres racionales. Más no hay educación alguna que lo sea de veras si no es una educación para la verdad y para el bien. Quienes rigen la vida del Estado y determinan los principios de la educación y distribuyen las tareas dentro del Estado a sus diferentes miembros han de saber qué es lo realmente verdadero y bueno, en otras palabras, deben ser filósofos. Este gran afán por la verdad es lo que le lleva a Platón a hacer la proposición, bastante curiosa para nuestra mentalidad, de que se excluya del Estado ideal a los poetas y a los dramaturgos. Y no es que Platón sea ciego respecto a las bellezas de Homero o de Sófocles, al contrario, es precisamente el uso que los poetas hacen de bellas palabras e imágenes lo que les vuelve tan peligrosos a los ojos de Platón. La belleza y los encantos de sus palabras son, por así decirlo, el azúcar que disimula el veneno que los incautos ingieren. El interés de Platón es primordialmente ético, por eso se opone a la manera como hablan los poetas acerca de los dioses y como los fingen con caracteres inmorales, etc. Sólo se admitirá a los poetas en el Estado ideal a condición de que propongan ejemplos de buenas costumbres morales y, en general, la poesía épica y la dramática serán desterradas del Estado, mientras que la lírica se consentirá únicamente bajo la estricta censura de las autoridades estatales. Determinadas armonías, los modos Lidio y Jonio, habrán de excluirse, por afeminados y propios de francachelas y embriagueces. Nosotros podemos pensar que Platón exageró los perniciosos resultados que se seguirían de la admisión de las grandes obras de la literatura griega, pero el principio que le animaba deben aceptarlo todos los que crean deberas en una ley moral objetiva, aun cuando disientan quizás sobre las aplicaciones concretas de tal principio. Porque, si se admite la existencia del alma y de un código moral absoluto, las autoridades públicas tienen el deber de impedir la ruina de la moral entre los miembros del Estado, valiéndose para impedirla de unos medios que no acarreen mayores males aún. Hablar de, los derechos absolutos del arte, es, sencillamente, un contrasentido, y Platón estaba desde luego en lo cierto al no dejarse engañar por tan absurdas consideraciones. Junto con la música, la gimnasia tendrá también su parte en la educación de los jóvenes ciudadanos del Estado. El cuidado del cuerpo, tratándose de los que habrán de ser los custodios del Estado y los atletas de la guerra, será de carácter ascético, un, sistema sencillo y moderado, calculado no con miras a obtener pesados atletas que, se pasen la vida durmiendo y estén expuestos a las peores enfermedades en cuanto abandonen, por poco que sea, su régimen habitual, sino más bien unos, atletas aguerridos, que han de ser cual perros guardianes bien despiertos y agudísimos de vista y oído, 490. Con estas proposiciones, de que el Estado eduque física y mentalmente a la juventud, se anticipa Platón a lo que hoy día hemos visto realizarse en gran escala y sabemos por experiencia que puede supeditarse tanto a malos como a buenos fines. Más este es el sino, en definitiva, de la mayor parte de los programas prácticos en el terreno de la política, a saber, que así como se puede hacer uso de ellos para el bien del Estado, o sea, para su verdadero beneficio, así también se puede abusar de ellos, aplicándolos de un modo que en realidad únicamente perjudique al Estado. Platón lo sabía muy bien, y la selección de los dirigentes del Estado fue para el materia de gran desvelo. 3. Tenemos, pues, hasta aquí, en el Estado dos grandes clases de ciudadanos, la inferior, de los artesanos, y la superior, de los guardianes. ¿Quiénes deberán ser los que gobiernen? Se les escogerá cuidadosamente, dice Platón, en la clase de los guardianes. No han de ser jóvenes, deben ser los hombres mejores de su clase, inteligentes y fuertes, solicitos del bien del Estado, amantes de él, y que procuren los intereses públicos como idénticos a los suyos propios, en el sentido, ya se entiende, de que persigan los verdaderos intereses del Estado, sin cuidarse de sus propias ventajas o desventajas personales. 491. Por tanto, quienes desde la infancia se hayan distinguido en hacer siempre lo mejor para el Estado, sin haberse desviado nunca de esta línea de conducta, serán elegidos para gobernar, serán los guardianes perfectos, los únicos que, en realidad, merezcan el título de, guardianes. Los demás, que hasta aquí han sido denominados guardianes, llevarán en adelante el de, auxiliares, consistiendo su tarea en apoyar las decisiones de los gobernantes. 492. De la educación de estos trataré en breve. Por consiguiente, el Estado ideal constará de tres grandes clases de ciudadanos, con lo que se excluye a los esclavos, de los que se hablará después en el fondo, los artesanos, sobre estos los auxiliares o clase militar, y, por cima de todos, los guardianes o el guardián. En pero, aunque los auxiliares ocupen una posición más honrosa que los artesanos, no deben comportarse como bestias salvajes que hagan presa en los que están por debajo de ellos, sino que, aun cuando son más fuertes que sus conciudadanos, serán también sus aliados y amigos, y así, es necesarísimo asegurarles una educación y un género de vida adecuados, tendrán un hogar común y vivirán todos juntos, como los soldados en un campamento, oro y plata ni los manejarán ni los tocarán siquiera. Y esto será su salvación y la del Estado. 493. Pues si empiezan alguna vez a amasar dineros, se transformarán muy pronto en tiranos. 4. Recuérdese que Platón se proponía, al comienzo del diálogo, determinar la naturaleza de la justicia, y que habiendo hallado difícil la tarea, sugirió que podría comprenderse mejor lo que es la justicia examinándola tal como existe en el Estado. Llegada la discusión a este punto, una vez se han delineado las distintas clases de ciudadanos de que el Estado consta, es ya posible considerar la justicia en el Estado. La sabiduría del Estado reside en la reducida clase de los gobernantes o guardianes, el coraje o la valentía del Estado, en los auxiliares. El témpel o la templanza del Estado consiste en la conveniente subordinación de los gobernados a los gobernantes, la justicia del Estado, en que cada ciudadano se ocupe de la tarea que le corresponde, sin interferirse en la de los demás. Así como el individuo es justo cuando todos los elementos de su alma funcionan en la debida armonía y con la subordinación propia de lo inferior a lo superior, así también el Estado es justo y conforme a derecho cuando todas las clases y los individuos que las componen cumplen debidamente sus cometidos. Por otro lado, la injusticia política consiste en el espíritu de la injerencia y la perturbación, que mueve a una clase a entrometerse en las tareas de otra. 494. 5. En el libro V de la República expone Platón el famoso programa de la comunidad de mujeres e hijos. A las hembras se las ha de educar como a los varones, en el estado ideal no se contentarán con estarse en casa y ocuparse del niño, sino que serán instruidas en la música, la gimnasia y la disciplina militar, exactamente igual que los hombres. La razón de esto es que los hombres y las mujeres sólo se diferencian por las distintas funciones que desempeñan en punto a la propagación de la especie. Cierto que la mujer es más débil que el hombre, pero, por lo demás, en ambos sexos se encuentran análogos dones naturales, y, por lo que concierne a su naturaleza, la mujer puede ser admitida a todas las carreras que le están abiertas al hombre, inclusive a la del guerrear. Se seleccionará a las mujeres debidamente calificadas para que compartan la vida y las ocupaciones oficiales de los guardianes del estado. Basándose en principios eugénicos, piensa Platón que las relaciones conyugales de los ciudadanos, sobre todo las de los pertenecientes a las clases más altas, deben ser controladas por el estado. Así, las uniones entre los guardianes o entre los auxiliares deberán estar bajo el control de los magistrados, a fin de que pueda relevarse a aquellos eficientemente de sus obligaciones oficiales y también para obtener la mejor prole posible, prole a la que se criará en una casa de maternidad del estado. Más adviértase que Platón no propone en modo alguno la total comunidad de mujeres en el sentido del promiscuo, amor libre. La clase de los artesanos conserva la propiedad privada y la familia, sólo en las dos clases superiores deben suprimirse ambas cosas y ello por el bien del estado. En cuanto a los matrimonios de los guardianes y de los auxiliares, han de combinarse muy estrictamente, se unirán a las mujeres que les sean prescritas por los magistrados competentes, y tendrán relaciones sexuales con ellas y engendrarán hijos en épocas determinadas de antemano y no fuera de esos tiempos. Si tuvieran relaciones con mujeres fuera de los límites prescritos y de esas relaciones nacieran hijos, se insinúa, por lo menos, que tales criaturas habrán de ser eliminadas, 495. Los vástagos de las clases superiores que sean incapaces de llevar la vida de esas clases, pero que hayan nacido, legítimamente, serán relegados a la clase de los artesanos. Las propuestas de Platón en esta materia son aborrecibles para todo auténtico cristiano. Sus intenciones eran, desde luego, excelentes, ya que deseaba mejorar lo más posible la raza humana, pero sus buenos deseos le llevaron a concebir unas medidas que son forzosamente inaceptables y repugnan a cuantos se atengan a los principios cristianos en lo tocante al valor de la persona y a la santidad de la vida humana. Por lo demás, no se sigue de ningún modo que lo que dé buenos resultados al aplicarse a la recría de animales, los tenga que dar igualmente si se aplica a la raza humana, pues el hombre tiene un alma racional que no depende intrínsecamente de la materia sino que es creación directa de Dios Todopoderoso. Acompaña siempre acaso un alma bella a un hermoso cuerpo o un buen carácter a un cuerpo fornido. Además, aunque tales medidas diesen resultado, y que significa aquí, dar resultado, tratándose de la raza humana, no por ello tendría derecho el gobierno a aplicarlas. Quienes hoy día siguen o desearían seguir en esto los pasos de Platón, recomendando, por ejemplo, la esterilización obligatoria de los deficientes o tarados, no tienen, piénsese bien, la excusa, que Platón tenía, de vivir en una época anterior a la aparición de los principios e ideales cristianos. 6. Respondiendo a la objeción de que ninguna ciudad puede organizarse, en la práctica, según los planes que acaba de proponer, Sócrates, replica que no es de esperar que un ideal haya de realizarse, de hecho, a la perfección. Sin embargo, pregunta cuál es el cambio más pequeño que capacitaría a un Estado para adoptar la forma de constitución propuesta, y menciona a uno, ni pequeño ni fácil, a saber, confiar el poder al filósofo rey. El principio en que se basa el gobierno democrático es, según Platón, absurdo, el dirigente debe gobernar en virtud de su conocimiento, y este conocimiento debe ser el de la verdad. El hombre que posee el conocimiento de la verdad es el filósofo genuino. Platón ilustra este punto mediante el símil del barco, con su capitán y su tripulación, 496. Se nos pide que imaginemos un barco, cuyo capitán es más alto y más fuerte que todo el resto de la tripulación, pero es también ligeramente sordo y corto de vista, y su conocimiento del arte de navegar no mucho mejor que su vista y su oído. Los tripulantes se amotinan, se apoderan del navío y, bebiendo y dándose a la juerga continúan su viaje, con el resultado que podría esperarse de ellos. No tienen ni idea del arte de pilotar ni de lo que debe ser un auténtico piloto. Así, la objeción que pone Platón a las democracias del tipo de la ateniense es la de que en ellas los políticos no tienen ni idea de lo que se traen entre manos, y cuando al pueblo le vienen ganas se desembaraza de los políticos que están en funciones y se comporta como si para conducir bien el navío del estado no hiciesen falta conocimientos especiales. Esta manera insensata, ignorante y, a lo que venga, de llevar los asuntos del estado, propone Platón que sea sustituida por el gobierno del. Filósofo rey, es decir, del hombre que sepa en realidad cuál es la ruta que debe seguir el navío del estado y pueda ayudarle a superar las tempestades y las dificultades de todo género que vaya encontrando durante el viaje. El filósofo será el fruto más exquisito de la educación dada por el estado, a él y sólo a él compete trazar, por así decirlo, el diseño concreto del estado ideal y dirigir su realización, porque él frecuenta el mundo de las formas y puede tomarlas por modelo para formar el estado real, 497. Los escogidos como candidatos o posibles gobernantes serán instruidos, no sólo en armonía musical y en gimnástica, sino también en matemáticas y en astronomía. Pero la instrucción matemática no se les dará simplemente con miras a capacitarles para hacer los cálculos que todos han de aprender a hacer, sino sobre todo con vistas a capacitarles para la aprehensión de los objetos inteligibles, o sea, no, en el espíritu propio de los mercaderes y los comerciantes, con miras a comprar y vender, ni tampoco solamente para los usos militares, sino, más que nada, a fin de que puedan remontarse, del devenir a la verdad y al ser, 498, para que puedan ser guiados hacia la verdad y adquieran el espíritu de la filosofía, 499. Más toda esta instrucción será meramente un preludio introductorio en la dialéctica, por la cual el hombre parte al descubrimiento del ser absoluto mediante la luz de la sola razón y sin ninguna asistencia de los sentidos, hasta que, llega al fin a contemplar el bien absoluto en visión intelectual y alcanza allí el límite supremo del mundo inteligible. 500. Habrá ascendido, pues, todos los escalones de la línea. Por lo tanto, los escogidos para dirigir el Estado, o, más bien, los seleccionados como candidatos a la posición de guardianes, aquellos que son, sanos de cuerpo y de espíritu, y dotados de valor, pasarán gradualmente por este curso educativo, y los que al llegar a la edad de 30 años hayan dado pruebas satisfactorias de si serán destinados a recibir la instrucción especial de la dialéctica. Transcurridos cinco años de tal estudio, se les enviará al interior de la caverna y se les confiará algún cargo militar o de los otros que los jóvenes pueden desempeñar, con el fin de que vayan adquiriendo la necesaria experiencia de la vida y den pruebas de sí, cuando les asalten diversas tentaciones, se mantendrán firmes o flaquearán. 501. Esta aprobación durará 15 años, y, después de ella, los que se hayan distinguido superándola, que tendrán ya 50 años, habrán llegado a la época en la que deben levantar los ojos del alma hacia la luz universal, que ilumina todas las cosas, y contemplar el bien absoluto, porque este es el modelo al que han de atenerse en la ordenación del Estado y de las vidas de los individuos, así como en la ordenación del resto de sus propias vidas, haciendo de la filosofía su ocupación principal. Pero cuando les llega su turno manejan también la política y gobiernan para el bien público, no como si hiciesen una gran cosa, sino por necesidad. 502. Y una vez hayan educado a otros semejantes a ellos y les hayan cedido el puesto para que gobiernen el Estado, partirán hacia las islas de los bienaventurados y morarán allí, y la ciudad les dedicará monumentos públicos y les rendirá honores y sacrificios, si el oráculo pitio lo consiente, como a semidioses, y, en todo caso, como a hombres divinos y benditos. 502. 7. En los libros 8 y 9 de la República expone Platón una especie de filosofía de la historia. El Estado perfecto es el Estado aristocrático, pero, cuando las dos clases superiores se conchaban para repartirse la propiedad de los restantes ciudadanos y reducir a éstos prácticamente a la esclavitud, la aristocracia se convierte en timocracia, sistema que representa el predominio del elemento brioso o vehemente. Enseguida aumenta el afán de llegar riquezas, hasta que la timocracia se transforma en oligarquía y el poder político viene a depender de la riqueza de los propietarios. Va aumentando así, y se va empobreciendo cada vez más, la clase de los ciudadanos o juzgados por los oligarcas, hasta que, finalmente, los pobres se expulsan a los ricos y establecen la democracia. Pero el desmedido amor a la libertad, que es característico de la democracia, conduce, por reacción, a la tiranía. Al principio, el cabecilla popular obtiene, con especiosos pretextos, que se le permita ir rodeado de guardaespaldas, después, dejándose ya de disimulos, da un golpe de estado y se convierte en tirano. Lo mismo que el filósofo, en quien reina la razón, es el más feliz de los hombres, así también el estado aristocrático es el mejor y el más feliz de los estados, y lo mismo que el déspota tiránico, esclavo de la ambición y de las pasiones, es el peor y el más desgraciado de los hombres, así el estado gobernado por el tirano es el peor y el más desdichado de los estados. El hombre de estado, el político. Uno, hacia el final del político hace ver Platón que la ciencia de la política, la ciencia del gobernar, no puede identificarse con el arte del general ni con el del juez, pues estas artes son auxiliares. Actuando el general como ministro del gobernante y dando el juez su sentencia según las leyes establecidas por el legislador. La ciencia soberana ha de ser, por consiguiente, superior a todas esas ciencias y artes particulares, y se la puede definir como, aquella ciencia común que está por encima de todas las demás y custodia las leyes y cuanto hay en el estado, vinculándolo todo de manera que forme en verdad un solo conjunto, 503. Esta ciencia propia del monarca o gobernante se distingue de la tiranía en que esta última estriba únicamente en la coerción, mientras que la regla del verdadero rey y hombre de estado es, la dirección voluntaria de los bípedos dotados de voluntad, 504. 2. No son muchas las personas, tengan las cualidades que tuvieren, que puedan alcanzar la sabiduría política u ordenar sabiamente un estado, sino que, el verdadero gobierno lo ha de formar o un grupo escaso o un individuo solo, 505. Y el ideal sería que el gobernante o los gobernantes legislaran para cada caso concreto. Platón insiste en que las leyes deberían cambiarse o modificarse según las circunstancias lo exigieran, y que ningún supersticioso respeto a la tradición debería impedir aplicarlas razonablemente a las nuevas situaciones de los asuntos y a las necesidades actuales. Tan absurdo sería empeñarse en mantener la vigencia de unas leyes anticuadas ya para las nuevas circunstancias como el que un médico quisiera seguir obligando a su paciente a observar la misma dieta aún cuando las nuevas condiciones de su salud exigiesen otro régimen distinto. Más como el ideal mencionado requeriría un saber y una competencia más divinos que humanos, tenemos que contentarnos con un sustitutivo, es decir, con la dictadura de la ley, el gobernante administrará el estado ateniéndose a una ley fija. Esta ley habrá de ser soberana absoluta, y el hombre público que la viola será condenado a muerte, 506. 3. El gobierno puede estar en manos de uno, de unos cuantos o de muchos. Si hablamos de gobiernos bien ordenados, entonces el de uno solo, la monarquía, es el mejor, prescindiendo ya de su forma ideal, de aquella en la que el monarca legislase para cada caso concreto. El segundo en bondad es el gobierno de unos pocos, y el de muchos es el peor. Así pues, según Platón, la democracia es, el peor de todos los gobiernos que tienen ley, y el mejor de todos los que no la tienen, porque, el gobierno que está en manos de muchos es a todas luces débil e incapaz de hacer un gran bien o un gran mal si se le compara con los otros gobiernos, pues, en semejante estado, las funciones se reparten entre mucha gente, 507. 4. Lo que pensaría Platón de los dictadores demagogos se deduce claramente de sus juicios contra los tiranos, así como de sus observaciones sobre los políticos faltos de saber y a los que se debería llamar partidarios. Estos son, ensalzadores de los ídolos más monstruosos y ellos mismos son ídolos, y, por su grandísimo arte de imitar y embaucar como magos, son también los sofistas por excelencia, 508. Las leyes. 1. En la composición de las leyes diríase que a Platón le influyeron sus experiencias personales. Así, afirma que tal vez se darían las mejores condiciones para establecer la constitución ideal si el político ilustrado se encontrara con un tirano o soberano ilustrado también y benévolo, ya que entonces el déspota se hallaría en situación de poder poner en práctica las reformas que aquel le sugiriese, 509. La infortunada experiencia de Platón en Siracusa le hizo comprender quizá que, por lo menos, había más esperanza de llevar a cabo las reformas constitucionales que pedía si su implantación se intentaba en una ciudad regida por un solo hombre que en una democracia como Atenas. Además, a Platón le influyó notoriamente la historia de Atenas, con su elevación al rango de imperio comercial y marítimo y su caída por la guerra del Peloponesio. De ahí que en el libro 4 de las leyes. Estipule que la ciudad esté situada a unos 80 estadios del mar, y aún esta distancia, unos 15 km, le parece poca, o sea, que el estado deberá ser un estado agrícola y no comerciante, una comunidad productora y no importadora. El prejuicio griego contra el tráfico y el comercio sale a relucir en sus palabras de que, el mar es bastante grato como diaria compañía, pero tiene un no se que de amargo y salobre, pues llena las calles de mercaderes y tenderos, y engendra en los ánimos de los hombres hábitos de desconfianza y de mentira, haciendo que el estado sea poco de fiar e inamistoso a la vez para sus propios ciudadanos y también para el resto de los hombres. 510. 2. El estado debe ser una auténtica administración. La democracia, la oligarquía y la tiranía son todas indeseables, porque son estados clasistas y sus leyes se aprueban en bien de las clases particulares respectivas y no para el provecho de la ciudad entera. Los estados que tales leyes tienen no son, en realidad, auténticos sistemas de sana administración, sino facciones o partidos, y su noción de la justicia carece simplemente de significado. 511. A nadie se le debe confiar el gobierno por consideraciones de alcurnia o de riqueza, sino sólo porque personalmente tenga carácter y cualidades para gobernar, y los gobernantes han de estar sometidos a la ley. El estado en el que la ley se halla por encima de los gobernantes y estos son súbditos de ella, florece próspero y dichoso, con todas las bendiciones de los dioses. Platón subraya aquí de nuevo lo que había dicho ya en el político. El estado existe, por consiguiente, no para el bien de una clase determinada de hombres, sino para que todos los ciudadanos vivan conforme es debido. Y en las leyes reafirma Platón inequívocamente su convicción respecto a la importancia del alma y de sus tendencias, de cuántas cosas posee el hombre, próximo a los dioses, su alma es la más divina y su más verdadero bien, y, todo el oro que hay sobre la tierra o debajo de ella no es bastante para cambiarlo por la virtud, 512. 3. No tenía Platón mucho que ver con estados enormes, y así fija el número de los ciudadanos en 5.040, cantidad que, puede dividirse exactamente por 59 divisores, y, proporcionará cifras para la guerra y para la paz, y para todos los contratos y transacciones, incluidos los impuestos y los lotes, 513. Pero, aunque Platón habla de 5.040, ciudadanos, habla también de 5.040 casas, lo cual supondría que la ciudad constase de 5.040 familias, y no individuos. Sea como fuere, los ciudadanos poseerán casa y tierra, pues, aunque Platón mantiene expresamente que el ideal sería el comunismo, sin embargo, en las leyes, legisla adaptándose más a la práctica. Al mismo tiempo, considera las eventualidades del auge de un estado rico y comercial. Por ejemplo, los ciudadanos deberán tener una moneda que circule solamente entre ellos y no sea aceptada por el resto de la humanidad, 514. 4. Platón se ocupa extensamente en el asunto de la designación y las funciones de los distintos magistrados. Me contentaré con mencionar uno o dos puntos. Por ejemplo, habrá 37 guardianes de la ley, que tendrán no menos de 50 años al ser elegidos y ocuparán sus cargos, a lo sumo, hasta los 70. Todos cuantos sean soldados de a pie o de a caballo, o hayan tomado parte en la guerra durante el periodo de su servicio militar, participarán en la elección de los magistrados. 515. Habrá también un consejo de 360 miembros, asimismo electos, 90 por cada clase, la votación se organizará, naturalmente, de manera que no sea probable que salgan elegidos los partidarios de las opiniones más extremadas. Habrá cierto número de ministros, tales como los que se cuiden de la música y de la gimnasia, dos ministros para cada una, uno que atienda a la educación, otro que presida los certámenes. Pero el ministro más importante será el encargado de velar por la educación, cuidándose de dirigir a los jóvenes, varones y hembras, y deberá tener, por lo menos, 50 años de edad y ser, padre de hijos legalmente engendrados, de ambos sexos, o siquiera de uno. El elegido y quien lo elige han de considerar que este es el más importante de todos los cargos principales del Estado. El legislador no debe permitir que la educación de los jóvenes pase a ser un problema secundario o accidental. 5. Habrá un comité de mujeres que controle a las parejas de casados durante 10 años a partir del matrimonio. Si una pareja no hubiere tenido ningún hijo durante ese tiempo, el comité gestionará el divorcio de los cónyuges. Los hombres están obligados a casarse entre los 30 y los 35 años, las doncellas entre los 16 y los 20, o los 18, dice después. Las violaciones de la fidelidad conyugal serán punibles. Los varones harán el servicio militar entre los 20 y los 60 años. Ningún hombre podrá desempeñar cargos públicos antes de tener 30 años, y ninguna mujer antes de los 40. Las medidas pertinentes al control de las relaciones matrimoniales por el Estado difícilmente serán aceptables para nosotros, pero Platón las consideraba, sin duda, como las consecuencias lógicas de su convicción de que, el novio y la novia deben tener en cuenta que, si se casan, es para dar al Estado los mejores y más hermosos ejemplares de hijos que les sea posible engendrar. 517. 6, en el libro 7, habló Platón de la educación y de sus métodos. Piensa hasta en los niños de pecho, que deberán ser arrullados frecuentemente, pues esto calma las emociones y produce paz y tranquilidad en el alma. 518. Desde los 3 hasta los 6 años, niños y niñas jugarán juntos en los templos, vigilados por niñeras, y a partir de los 6 años se les separará y a cada sexo se le educará aparte, por más que Platón no abandona del todo su parecer de que a las chicas se les ha de dar más o menos la misma educación que a los muchachos. Se les enseñará y ejercitará en la gimnasia y en la música, pero atendiendo sobre todo a esta última disciplina, y se compondrá para ellos una antología poética estatal. Habrá que construir escuelas y se las proveerá de profesores, extranjeros, a sueldo. Los adolescentes irán cada día a esas escuelas, donde recibirán instrucción no sólo gimnástica y musical, sino también de aritmética elemental, astronomía, etc. 7. Legisla Platón sobre las actividades religiosas del Estado. Habrá una función religiosa cada día, para que, al menos un magistrado ofrezca diariamente sacrificio a algún dios o semidios en favor de la ciudad, de los ciudadanos y de sus bienes. 519. Legisla también sobre la agricultura, y establece asimismo un código penal. Respecto a este último, Platón insiste en que se debe tener en cuenta el estado psíquico del reo. Su distinción entre, 520, es bastante equivalente a la nuestra entre la acción civil y la criminal. 8. En el libro X, expone Platón su famoso programa de castigo al ateísmo y a la herejía. Decir que el universo es producto de la agitación de elementos corpóreos carentes de inteligencia, es ateísmo. Contra tal tesis arguye Platón que no puede menos de haber una fuente del movimiento y que, a fin de cuentas, hemos de admitir un principio que se mueve por sí mismo, que es el espíritu o el alma. De aquí que el alma o el espíritu sea la fuente del movimiento cósmico. Platón declara que tiene que haber más de un alma responsable del universo, puesto que en éste se dan el desorden y la irregularidad además del orden, y que puede que sean más de dos esos principios. Perniciosa herejía es la de decir que los dioses son indiferentes con respecto al hombre, 521. Contra esto arguye Platón. A. A los dioses no puede faltarles el poder necesario para prestar atención a las cosas pequeñas. B. No se concibe que Dios sea tan perezoso o esté tan hastiado, como para no ocuparse en detalles. Aún los artífices humanos se cuidan de los detalles. C. La providencia no implica interferencia con la ley. La justicia divina se realizará, en todo caso, a lo largo de sucesivas vidas de los mortales. Otra herejía todavía peor es la opinión de que los dioses son venales, de que por medio de ofrendas y presentes se les puede inducir a condonar la injusticia, 522. Contra esto arguye Platón que no se ha de suponer que los dioses sean como pilotos a quienes se pueda mover, dándoles vino, a que lleven el barco y a sus marineros a la ruina, ni tampoco cual aurigas a los que se pueda sobornar para que dejen ganar la carrera a otros conductores, ni como pastores que consientan que se les robe el ganado a condición de participar en el botín. Suponer cualquiera de estas cosas es hacerse culpable por blasfemia. Indica Platón que castigos deben imponerse a quienes sean convictos de ateísmo o de herejía. Al hereje moralmente inofensivo se le recluirá durante cinco años, por lo menos, en la casa correccional, a donde irán a visitarle los miembros del consejo nocturno, que razonarán con él acerca de lo erróneo de su conducta. Por supuesto que a los convictos de las dos herejías más graves se les condenará a un encierro más largo. La reincidencia será castigada con la pena de muerte. En cuanto a los herejes que trafiquen además con la superstición de los otros ciudadanos para aprovecharse de ella, o que funden cultos inmorales, a esos se les condenará a cadena perpetua y se les tendrá presos en la parte más desolada del país, y cuando mueran se arrojarán sus cuerpos sin darle sepultura, y a sus familiares se les considerará como a menores y pupilos del Estado. Para mayor seguridad, decreta Platón que no se permitan santuarios ni cultos privados, 523. Advierte también que, antes de perseguir a alguien bajo la acusación de impío, los guardianes de la ley deberán determinar si el delito lo cometió por convicción o sólo por pueril y jereza. 9. Entre las cuestiones legales de que se trata en los libros 11 y 12 mencionaremos por su especial interés las siguientes. Ah, ha de ser bien raro, dice Platón, que si un esclavo o un hombre libre se portan como es debido caigan en extrema pobreza, estando la ciudad tolerablemente administrada o gobernada. Se dará, por lo tanto, un decreto que prohíba la mendicidad, y los mendigos profesionales serán expulsados del país, de suerte que nuestro país quede limpio de esta clase de bichos, 524. b. El afán de pleitear o la práctica de entablar procesos con propósitos de lucro, tratando de convertir así al tribunal en colaborador de la injusticia, podrá ser castigado con la pena de muerte, 525. c. La apropiación fraudulenta de los fondos y pertenencias públicos será castigada con la muerte si el delincuente es un ciudadano, puesto que el hombre que, habiendo recibido del Estado el beneficio de la educación, se comporta de ese modo es incorregible. En cambio, si el delincuente es extranjero o esclavo, los tribunales decidirán qué pena imponerle, considerando que quizás se le pueda curar todavía, 526. c. Un comité de, igual a inspectores de cuentas, tendrá a su cargo examinar la gestión de los magistrados cuando éstos cesen en sus funciones, 527. c. El consejo nocturno, que celebrará sus sesiones muy de madrugada, antes de que empiece el tráfago del día, estará compuesto de diez de los, más veteranos, del ministro y los exministros de educación y de otros diez ciudadanos de elección conjunta, cuya edad ande entre los 30 y los 40 años. O sea, que sus miembros estarán avesados a contemplar lo uno en lo múltiple y sabrán que la virtud es una, serán hombres versados en la dialéctica y ejercitados también en las matemáticas y en la astronomía, a fin de que puedan ser firmes sus convicciones respecto al operar de la razón divina en el mundo. Así, este consejo, siendo sus componentes buenos conocedores de las cosas de Dios y del modelo ideal de la bondad, se hallará capacitado para velar por la Constitución y será, la salvaguarda de nuestro gobierno y de nuestras leyes, 528. F. En orden a evitar confusionismos, novedades y agitaciones, a nadie se le permitirá viajar por el extranjero sin la autorización del Estado, y éste sólo se la otorgará a quienes tengan más de 40 años, a no ser que se trate de expediciones militares. Los que visiten otros países, cuando vuelvan deberán, asegurar a los jóvenes que las instituciones de los otros Estados son inferiores a las del propio, 529. Con todo, el Estado mismo enviará por su parte a algunos, observadores, para que vean si en otras tierras hay algo digno de admirar y que pueda adoptarse con provecho en casa. Tales enviados no tendrán ni menos de 50 ni más de 60 años de edad, y a su retorno presentarán un informe al Consejo Nocturno. No sólo las visitas de los ciudadanos a los países extranjeros estarán sometidas al control del Estado, sino que también vigilará éste las visitas de los viajeros que vengan de fuera. A quienes vengan por motivos puramente comerciales no se les dará pie ni estímulos para que se mezclen con los ciudadanos, mientras que a los que vengan para asuntos aprobados por el Estado se les tratará honrosamente como a huéspedes oficiales, 530. 10. La esclavitud. Se ve clarísimamente al leer las leyes que Platón aceptaba la institución de la esclavitud y que consideraba al esclavo como propiedad de su amo, propiedad que podía ser enajenada, 531. Más aún, siendo así que en la Atenas de su tiempo los hijos de la unión de una esclava con un hombre libre se consideraban, al parecer, como libres, Platón decreta, en cambio, que los hijos pertenezcan siempre al dueño de la esclava que los diere a luz, tanto si los ha engendrado en ella un hombre libre como si ha sido su progenitor un liberto, 532. En algunos otros aspectos se muestra también Platón más severo que la práctica ateniense contemporánea, y no da al esclavo el trato protector que le concedían las leyes de Atenas, 533. Cierto es que se cuida de proteger al esclavo en lo tocante a su capacidad pública, por ejemplo, quien quiera mate a algún esclavo para impedir que de informe sobre hechos delictivos recibirá el mismo castigo que si hubiese dado muerte a un ciudadano, 534. Y que le permite dar testimonio en casos criminales sin que se le someta a tortura, pero nunca menciona que sea lícito perseguir públicamente al hombre culpable de. Contra su esclavo, cosa que permitía desde luego la ley ática. De la república parece deducirse, 535. Que a Platón le desagradaba la relativa facilidad de movimientos e iniciativas que se concedía a los esclavos en la democrática Atenas, pero seguramente tampoco deseaba que se los tratase con brutalidad. Así, en las leyes, si bien declara que, a los esclavos debe castigárseles según se lo merezcan y no se les ha de amonestar como a hombres libres, pues con eso sólo se lograría envanecerles, y que, el lenguaje empleado con los siervos debe ser siempre imperioso, nunca se ha de bromear con ellos, sean hombres o mujeres, no obstante, dice también que, hemos de atenderlos con solicitud, no sólo por ellos, sino todavía más por consideración a nosotros mismos. Y el trato justo que a los esclavos debe darse consiste en no maltratarlos y en hacerles, si cabe, hasta más justicia que a nuestros iguales, pues quien naturalmente reverencia a la justicia y odia de veras las injusticias lo demuestra en sus relaciones con esta clase de hombres para con los cuales fácilmente se puede ser injusto. 536. Hemos de concluir, por lo tanto, que Platón aceptó simplemente la institución de la esclavitud, y que, en lo tocante al trato debido a los esclavos, ni le agradaba por una parte la laxitud ateniense, ni, por otra, veía bien tampoco la brutalidad espartana. 11. La guerra. En el libro y de las leyes, el cretense Clínias hace notar que, a su parecer, la legislación de Creta ha sido establecida con miras a la guerra. Cada ciudad está allí normalmente en estado de guerra contra todas las demás ciudades, y tal guerra, no es preciso que la proclamen heraldos, sino que es incesante, 537. Méjilo el Hacedemonio concuerda con él. En cambio, el extranjero ateniense repara en que, a, respecto a la guerra intestina o civil, el mejor legislador tratará de evitarla en su estado, o, si llegare a estallar, procurará reconciliar y amistar a los bandos contendientes, y b, respecto a la guerra exterior o internacional, el verdadero hombre de estado pondrá sus miras en lo más conveniente. Ahora bien, lo mejor, lo más conveniente es asegurar la felicidad del estado en la paz y en la buena voluntad. Por lo tanto, ningún legislador que esté en sus cabales organizará nunca la paz con miras a la guerra, sino que, más bien, si ordena la guerra será con miras a la paz. 538. Así pues, Platón no opina, ni mucho menos, que el sistema gubernamental haya de existir para la guerra, y simpatizaría muy poco con los virulentos militaristas de los tiempos modernos. Indica que, muchas victorias han sido y serán suicidas para los vencedores, mientras que la educación nunca lo es. 539. 12. Cuando se reflexiona sobre la vida humana, sobre el bien del hombre y sobre el recto vivir, tal como Platón lo hizo, evidentemente no se pueden pasar por alto las relaciones sociales. El hombre nace dentro de una sociedad, no sólo en la de la familia, sino también en el seno de una asociación más amplia, y es en esta sociedad donde debe vivir rectamente y alcanzar su fin. No se le ha de tratar cual si fuese una unidad aislada y viviese para sí solo. Sin embargo, aunque todo pensador que se interese por lo humano y se pregunte por el puesto y el destino del hombre tiene que construirse alguna teoría de las relaciones sociales del hombre, bien puede suceder que de sus elucubraciones al respecto no resulte ninguna teoría del Estado, a menos que le haya precedido una conciencia política un tanto desarrollada. Quien se sienta como miembro meramente pasivo de alguna gran potencia autocrática, digamos, del imperio persa, en la que ningún papel activo se le llame a desempeñar, excepto el de contribuyente o el de soldado, apenas tendrá despierta su conciencia política, para él habrá poquísima o ninguna diferencia entre un autócrata u otro y entre uno u otro imperio, persa o babilónico. Pero el hombre que pertenece a una comunidad política en la que se siente llamado a llevar una carga de responsabilidades y tiene no solo deberes sino también derechos e influjo personal, ese llegará a ser políticamente consciente. Al que es políticamente inconsciente, el Estado puede parecerle una cosa establecida contra él, ajena sino ya opresiva, y este tal tenderá a concebir su camino salvador como algo que consiste en su actividad individual y acaso en la cooperación, pero dentro de otras sociedades distintas de la burocracia imperante, no sentirá inmediatamente ningún estímulo a formar una teoría del Estado. Por el contrario, al hombre políticamente consciente parecele el Estado un cuerpo en el que él tiene asignadas unas funciones algo así como una extensión de sí mismo, y, por ende, si es reflexivo y pensador, sentirá alicientes para formular una teoría del Estado. Los griegos tenían en alto grado esta conciencia política, no concebían el recto vivir como no fuese en la. ¿Qué más natural, pues, que el que Platón, al meditar sobre la vida recta en general, es decir, sobre el vivir conveniente al hombre en cuanto hombre, reflexionara también sobre el Estado en cuanto tal, o sea, sobre la ideal? Él era filósofo, y lo que le interesaba no era tanto la Atenas ideal o la Esparta ideal cuanto la ciudad ideal, la forma arquetípica de la que todos los estados empíricos son meras aproximaciones. Sin que esto quiera decir, por supuesto, que la concepción platónica de la no estuviese muy influida por la realidad de las ciudades-estado griegas de su tiempo, no podía menos de ser así. Pero Platón descubrió los principios básicos de la vida política, por lo que puede decirse con verdad que fue él quien puso los fundamentos de una teoría filosófica. Dado Estado. Y digo de una teoría, filosófica, del Estado porque una teoría de reforma inmediata no es ni general ni universal, mientras que lo escrito por Platón acerca del Estado se basa en la naturaleza misma del Estado en cuanto tal, y por ello está destinado a ser universal, carácter esencial para una teoría filosófica del Estado. Muy cierto es que Platón se ocupó de reformas que él creía necesarias dada la situación de los estados griegos de aquel entonces, y que su teoría la montó sobre el trasfondo de la griega. Pero, como trató de ser universal y de atenerse a la naturaleza misma de la vida política, hemos de reconocer que estructuró una teoría filosófica del Estado. La teoría política de Platón y Aristóteles ha sido, en efecto, el fundamento de fructíferas especulaciones subsiguientes acerca de la naturaleza y de las características del Estado. Muchos detalles de la República. De Platón podrán ser irrealizables en la práctica, o indeseables si tuviesen realización posible, pero su pensamiento capital es la concepción del Estado como posibilitador y promotor de la vida digna del hombre, como cooperadora que éste alcance su fin temporal, su bienestar. Esta manera helénica de concebir el Estado, que es también la de Santo Tomás, es superior en sus puntos de vista a la que se conoce por el nombre de «concepción liberal del Estado», que considera a éste como una institución cuyas funciones se limitan a las de defender la propiedad privada y, en general, dar pruebas de una actitud negativa frente a sus propios miembros. Claro que, en la práctica, aún los más acérrimos partidarios de esta manera de entender el Estado han tenido que abandonar la política del completo. La isés faide, pero su teoría resulta estéril, vacua y negativa en comparación con la de los griegos. No obstante, la individualidad tal vez la pusiesen poco de relieve los griegos, como hasta Hegel lo nota. Platón en su república permite a los gobernantes que asignen a los individuos sus clases respectivas y sus tareas particulares. En todas estas relaciones se echa de menos el principio de la libertad subjetiva. Y también, en Platón, no se atiende como se debe al principio de la libertad subjetiva, punto. 540. Esta libertad fue puesta del todo en claro gracias a los teóricos de la edad moderna que forjaron la teoría del contrato social. Para ellos, los hombres son, por naturaleza, átomos separados, desunidos, sino recíprocamente antagónicos. Y el Estado es sólo un artificio convencional ideado para mantenerlos todo lo posible en esa condición y velar al mismo tiempo por qué se mantenga la paz y se asegure la propiedad privada. Su opinión encierra, sin duda, una verdad y un valor, de suerte que el individualismo de pensadores como Laca de combinarse con la teoría más comunitaria del Estado sostenida por los grandes filósofos griegos. Por lo demás, el Estado que combine ambos aspectos de la vida humana deberá reconocer también la posición y los derechos de la sociedad sobrenatural de la Iglesia. Con todo, al insistir en los derechos de la Iglesia y en la importancia del fin sobrenatural del hombre, tenemos que tener cuidado de no minimizar o mutilar el carácter del Estado, que es igualmente una sociedad perfecta, cuyo fin es el bienestar temporal del hombre. CAPÍTULO XIV LA FÍSICA DE PLATÓN 1. LAS TEORÍAS FÍSICAS DE PLATÓN SE HALLAN EN EL TAIMEO, QUE ES